Triste mi vida, triste destino Negro camino que me encontré Paso mi vida amargamente Por una ingrata que se me fue Por eso quiero que nunca vuelvas Y te entretengas por donde estés Ya no te quiero, prieta maldita Ya te aborrezo pa' de una vez Tú te me fuiste porque quisiste Y no volviste, ¿qué voy a hacer? Fuiste ingrata contigo misma Dios te bendiga, mala mujer Tienes la culpa que mal te pague Sigue tu vida por donde va Ese orgullito que tú te cargas Pronto, muy pronto se va a acabar Que por ahí dices que no te quiero Porque no lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que haga Nunca en la vida lo mirarás Nunca en la vida lo mirarás Gracias por ver el video Gracias por ver el video